Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que nos visualicen. Soy su amiga Jazmín García, diputada local y actualmente en este mes de diciembre la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Informarles que el día de mañana, martes 10, estaremos sesionando y bueno, la última sesión de este año, previo a concluir, este año civil, es el lunes 15 de diciembre. Para que quienes quieran estar allí, acompañarnos, pues con mucho gusto estaremos en el Congreso del Estado. Decirles que de parte de su servidor el día de mañana estaré presentando una iniciativa que tiene una incidencia en el orden laboral de todas y todos los trabajadores, principalmente quienes tienen un horario corrido. Actualmente cuando el patrón de alguna manera hace aportación a los alimentos de los trabajadores, es deducible de impuestos, sin embargo queda abierta la posibilidad a que lo haga o no lo haga. El día de mañana estaremos tratando de presentar la iniciativa ya para que se analice y se dé una obligatoriedad, es decir, un deberá. Porque el conjunto integral para que un trabajador se encuentre bien junto con su familia es que esté pues sano. Y el cuerpo sano, la mente sana es parte de lo que corresponde también a una empresa, dar la capacitación, dar los alimentos y que obviamente esos les sean deducidos de impuestos. La viabilidad aquí pues es de trascendencia económica pero principalmente de trascendencia de salud. Hemos escuchado diferentes cámaras empresariales que han señalado que pues consideran que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de sus múltiples esfuerzos y del corazón que le ponen todas las y los trabajadores, pues no es suficiente para garantizar una salud de los trabajadores. E incluso señalan que ellos estarían buscando a nivel nacional crear un instituto autónomo. Yo creo que previo a hacer ese tipo de acciones, primero debemos garantizar que nuestros trabajadores se encuentren correctamente alimentados y para eso pues es esta iniciativa. La movilidad social y aparte la economía ha generado que las personas en Colima, en el estado, ya no puedan ocurrir a sus casas. Así es. ¿O cómo se da origen a esta iniciativa? Así es, mira, por ejemplo, los tiempos de traslado, el tipo de transporte y lamentablemente la cantidad de medios de transporte que existen ahorita en el estado, pues hacen imposible que un trabajador en una hora o dos horas, que es el horario cortado, alcance a regresar desde el trabajo a su domicilio a comer, o incluso a preparar la comida, a comer y posteriormente volver a llegar puntual. Porque pues tenemos el caso de muchos trabajadores que tienen un tiempo cortado, es decir, como de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8, y en dos horas pues no alcanzas a trasladarte, a preparar comida y comer. Entonces muchos de ellos pues comen ahí cerca, en lugares del trabajo, y eso también implica que si bien se mueva la economía de los empresarios de alrededor, también implica un desgaste para los mismos trabajadores porque no están comiendo a sus horas, no están comiendo de manera saludable y en muchas ocasiones consumen lo que va pasando al camino que no tienen las normas específicas de salud. Entonces se está buscando que sea el mismo patrón quien sí, de manera deducible de impuestos, puede estar generando y propiciando una comida de calidad para sus trabajadores, balanceada, que también nos vendría a ayudar para evitar la obesidad a nivel nacional. ¿Tienen algún censo de este tipo de trabajador? Se está buscando a partir del censo que establece el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con los trabajadores y las trabajadoras que están ahí adscritos y que llevan una contabilidad, y así mismo de las estadísticas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del INEGI. ¿No hay una cantidad aproximada? No, no hay una cantidad aproximada porque el último censo de INEGI fue prácticamente en 2015, entonces hay un desfase muy grande, sobre todo por ejemplo en el distrito de Villa de Álvarez, por el cual fui electa, es una zona, bueno el municipio de Villa de Álvarez es el municipio que más ha crecido en los últimos cinco años de todo el estado, y que su población viene de muchos lugares del país, pero también de muchos otros municipios de aquí del estado, entonces esa población es una población que no se contabilizó hace cinco años, por ejemplo, y que hoy en día pues necesitan un traslado, necesitan un transporte, hemos estado buscando la manera también de ampliar los mecanismos de transporte, ya sea que se implementen más rutas en ciertos horarios pico, pero pues todo eso es un trabajo conjunto con Secretaría de Movilidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, pero por eso no tenemos datos concretos ahorita que nos pudieran facilitar quienes estarían ocupando pues trasladarse, comer o estadísticamente, quienes son el sector más vulnerable del trabajo que tiene ese horario cortado. Por último, ¿cuántas leyes impacta esto a nivel jurídico y en qué trascendencia tenía esta iniciativa afuera del estado de Colima? Bueno, esta iniciativa es para el estado de Colima, pero también su trascendencia puede ser a nivel nacional, porque insisto, ya se contempló en otros años, que pues es lo que debemos retomar de las otras administraciones y de las otras legislaturas que han hecho bien para poder nosotros ponderar y seguir adelante. Se había estipulado que cuando el patrón dé alimentos a sus trabajadores o trabajadoras, pues esto le sea deducible de impuesto, lo que deja de todas maneras abierto el panorama a si el patrón quiere o no generarlo. Aquí lo que estamos planteando es que deba hacerlo a través de un plan estratégico de alimentación y de un plan estratégico de impuesto. ¿En qué impacta? Pues impacta en la ley hacendaria, obviamente porque a la hora de pagar impuestos tú estás generando el deducible. Si bien es cierto eso se cierra hasta el año fiscal, hasta que cierra el año fiscal y entonces haces el procedimiento de reembolso de los impuestos o haces el encuadre con contabilidad, pues también es cierto que en muchos casos observamos este ejercicio fiscal que muchos patrones se declararon con cero utilidades, entonces no hicieron reparto de utilidades y es una forma que también muchos patrones se evaden impuestos a través de otros mecanismos. Queremos que en lugar de que evaden impuestos, mejor sí les den a los trabajadores lo que les corresponde, que es el derecho a la salud.